hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si apoyas al equipo de mexico dale like a este vídeo si apoyas al equipo de mexico llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de mexico versus eeuu estamos hablando de la ronda final de las eliminatorias con cacaf 2022 que primeramente voy a darte los horarios de centroamérica que va a comenzar a las 20 horas para mexico panamá 21 horas eeuu ecuador chile perú colombia bolivia venezuela 22 horas argentina 23 horas en españa 2 de la madrugada ya del día siguiente muchos me dicen que a dónde van a transmitir este partidazo de mexico versus eeuu ok amigo noticias para eeuu por google por espiem play para mexico por el canal 5 canal 7 o tv azteca y para toda latinoamérica de lo ancho y lo largo lo pueden ver por la señal de tu dn este partido también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad partido que se da estamos hablando viernes 12 de noviembre del 2021 déjenme saber ustedes en la caja de los comentarios a qué equipo estás apoyando de qué ciudad o de qué país nos están viendo más adelante más información al respecto sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de las eliminatorias con caca 2022 está la información que yo les tengo yo soy enterate con victor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo